Hola muy buenas gente de Trekking Review, hoy os traemos esta zapatilla de la casa sueca Haglofs, ya vamos conociendo esta marca un poquito más a medida que hacemos más productos de esta casa tan conocida que os traemos aquí os traemos una zapatilla que fijaos parecerá de trekking o parecerá de trail de que será bueno estamos en trekking review está claro es una zapatilla para trekking pero también una zapatilla muy versátil con la que vamos a poder trotar quizás un rato nuestros trekking ya sea de bajada o si estamos muy fuertes pues quizá de su vida una zapatilla ahora vamos a hablar de ella con un peso de 292 gramos para chica como podéis ver aquí realmente ligera fijaos en esta suela este este upper así un poco más acolchado un peso de 353 gramos para para chico y un precio de salida de unos 250 euros estas Haglofs Lim FH Gore-Tex vale una zapatilla versátil pues yo que sé nos queremos ir de viaje no sabemos en qué terreno vamos a estar si asfalto si alta montaña baja montaña pues me llevo esta zapatilla una zapatilla versátil para todo tipo de terrenos y que ahora veremos sus características principales nada más muy bonita realmente muy moderna y ahora os contamos mucho más de esta Haglofs Lim FH Gore-Tex vamos con las actividades que podremos realizar con esta zapatilla porque es muy fácil decir ostras es muy versátil pero para qué nos va a servir bueno desde trekking review la hemos estado probando sitios calurosos sitios más de invierno climas un poco más fríos donde se comporta realmente mejor a nuestras sensaciones en terrenos más fríos terrenos donde por ejemplo vayamos a hacer una actividad un poquito más nórdica un trekking un poco así más de alta montaña donde podamos tener temperaturas más pues bajas o sensaciones de humedad pues altas con que nos va a proteger bueno ya sabéis su nombre Gore-Tex lleva una membrana realmente impermeable de las mejores membranas que hemos visto y un acolchado que dices ostras porque es tan acolchado esto bueno realmente es una capa térmica que lo que hace es que protege el pie de temperaturas bajas es por eso que creemos que en situaciones más de verano yo que sé para hacer un GR 92 o un GR así por la costa o en terrenos un poco más secos más cálidos pues a lo mejor nos va a sudar realmente el pie porque lleva Gore-Tex y encima lleva como una capa aislante del exterior ya sea térmica para darnos pues ese calor extra donde nos va a ir muy bien en qué tipo de actividad pues eso vamos a hacer un trekking en el norte de españa o un trekking en los pirineos y vamos a ir pues varios días nos vamos a levantar pronto eso que hace a un frío pues ésta nos va a ir realmente bien esas primeras horas donde tenemos todos fríos normal pues el pie va a ir bien calentito aquí y a medida que vaya pasando el día pues vamos a tener pues eso una temperatura más aclimatada en nuestros pies que va a hacer que pues no suden no suden tanto en invierno y que al final pues nos va a proteger de eso de que salgan rozaduras salgan ampollas y en cuanto a tipo de actividad yo me referiría pues eso actividades de alta montaña donde tampoco haya una tecnicidad muy alta realmente ahora lo hablaremos sobre las características llevan una suela como podéis ver aquí es una suela con un taqueado realmente prominente para sitios así también con un poco más de barro un poco más húmedos pero bueno actividades podemos hacer largas distancias podemos hacer trekking largos actividades con frío y sobre todo pues eso una zapatilla versátil para el invierno y pues para viajes o cosas así un poco más donde tengamos diferentes ambientes para qué tipo de terreno vamos a poder llevar estas haglof lim fh gore tex como veis zapatilla de caña baja ya lo habréis visto pues tipo de terreno yo diría que casi todos los terrenos posibles que nos vayamos a imaginar en una ruta desde que salimos del coche pisamos el asfalto llegamos a la montaña empezamos a subir terreno más técnico terreno más fácil donde no me metería al mejor yo yo creo que es una buena zapatilla para hablar de en qué terrenos no nos va a ir también bueno funciona bien en la mayoría de terrenos nosotros hemos estado testeando en terrenos realmente técnicos en asfalto también donde no funciona también buenos sitios donde haya mucha roca muchos sitios y técnico donde la pisada no va a ser realmente algo cómodo va a ser algo un poco más donde que tengamos que vigilar donde ponemos los pies bueno con esta zapatilla realmente pues no es una zapatilla muy técnica pero es que la mayoría de gente de nosotros vamos a estar haciendo trekking de tecnicidad medio alta como mucho y esta zapatilla nos va a ir bien para esto para pistas forestales para terreno más compacto un poco más graso es una plantilla perdona una suela realmente versátil una suela de componente gel con una entresuela de flight foam que esto sonará de la casa Asics Hagloss bueno pues trabaja con también con componentes de Asics y vemos con una media suela aquí como veis aquí en detalle muy acolchada una una suela que como os fijáis aquí veréis que esto lo estuvimos hablando un día símbolo de Asics suela gel una suela que utiliza la Asics Fuji Trabuco Terra diría una una zapatilla más de entreno de Asics pero que sirve para el trail esta es de trekking nos sirve para pues eso terrenos compactos grasos un poco técnicos terrenos de asfalto pistas forestales realmente una zapatilla versátil para esos terrenos para la gente que va a hacer un trekking más pues eso más fácil más de iniciación media montaña ideal para este tipo de terrenos la durabilidad de estas Hagloss Lim FH Goretex bueno ya lo indica la casa sueca Hagloss es de las slim series esto que nos va a que nos va a dar extra pues sobre todo fiabilidad del producto ligereza del producto es como el producto premium de Hagloss ya lo hemos hablado fijaos dos cosas que os quiero mostrar la durabilidad del tejido lo hemos estado probando bastante en alta montaña parece un tejido que se vaya a mojar fácil y que se vaya a empapar la zapatilla porque como veis es realmente acolchada vale a como fijáis aquí es como un cojín pero el Goretex funciona realmente bien la zapatilla no se moja por el exterior menos por el interior y en cuanto a durabilidad que hemos visto bueno una zapatilla que se puede llevar por la calle se puede llevar en asfalto pero que vamos a tener vamos a tener que estar un poco atentos en qué terrenos más difíciles la ponemos en terrenos así un poco más grasos vamos a tener que vigilar también con el componente de la de la suela vemos que esta suela de la de casa así como veis aquí con el con el detallito como hemos visto antes bueno en asfalto hemos dicho se puede poner pero hay que vigilar un poco más de no echarle 30 kilómetros en pleno asfalto porque nos la vamos a comer mucho más rápido que si estamos en montaña que más hemos visto bueno el tejido parece ya os dicho muy acolchado vemos aquí pues que es que parece un cojín pero no hemos visto ninguna rozadura ningún desgaste prematuro que vayamos a decir pues tiene una durabilidad que no nos fiaríamos mucho no realmente ha funcionado bastante bien para los kilómetros que llevamos aquí vemos estas cinchas que bueno pues son para sujetar mejor cuando nos vayamos a poner el calzado para pues al final no acaba rompiendo esta parte del talón que vemos aquí que al final muchas zapatillas de trekking acaban como con esto muy dado y al final pues es un sitio donde las zapatillas de trekking pues sufren bastante de ponerlas quitarlas y eso sea un detalle que pues queja los ha hecho para pues coger bien la zapatilla por aquí en cuanto a los cordones bueno vemos unos cordones hasta el momento no vemos ningún fallo los cordones o sea una durabilidad bastante buena pero deberíamos dar un detalle y es que estas agarraderas que vemos aquí en los laterales vemos que alguna pues ha hecho un poco de en en rutas se ha deshilachado un poco desde que se ha empezado como como a soltar un poco como como veis aquí no sé si se apreciará el detalle pero hay como algunos hilos un poco más sueltos destacar ya para acabar la durabilidad de esta zapatilla un ripstop que nos ha gustado muchísimo y que creemos que va a dar pues esa resistencia y esa durabilidad a la zapatilla que tanto se merece y unos materiales 100% reciclados que podríamos pensar que no deberían ser tan resistentes como un material nuevo pero realmente está funcionando mucho en todas las zapatillas y un material del que nos debemos fiar y que va a ser duradero durante mucho pero que mucho tiempo conclusiones de estas haglos lim fh gore tex cosas que nos han gustado cosas que mejoraríamos en trekking reviu tenemos pocas cosas que nos hayan disgustado de esta zapatilla realmente nos ha gustado casi todo no vemos marcas de desgaste prematuro por lo tanto sería una zapatilla 10 para viajar para ir a hacer trekking fáciles trekking medios una zapatilla con la que estamos muy contentos y ya os digo no tenemos nada que reprocharle a estas haglobs de la serie lim que es una serie un poquito más premium cosas que nos han gustado mucho bueno el sistema rip stop del upper que la hace un poco más resistente porque puede parecer un acolchado a lo mejor esto sería un contra pues que puede parecer frágil pues que ya os digo que no lo es el rip stop que utiliza que sea 100% de poliéster reciclado esto es un punto súper a favor otras cosas a favor bueno aparte del gore tex la membrana impermeable que va a hacer que no nos entre pues eso humedad que no entre agua que estamos pues con el pie siempre seco una cosa que destacaría pues el acolchado este la termicidad que da al pues a la persona que la esté llevando realmente se notan las zapatillas calientes para invierno una zapatilla que pues que da gusto ir con ellas porque no vas a tener frío en los dedos ni aun llevando un calcedín realmente fino otra cosa y por último que nos ha gustado estas carlos sus plantillas ortolight va a parecer una tontería pero es una zapatilla muy pero que muy cómoda por eso os recomendamos que bueno versátil en cuanto a terrenos versátil en cuanto a tipos de actividades porque pues es cómoda es caliente tiene gore tex pues ideal para invierno para todo tipo de actividades para calle para montaña para cualquier tipo de terreno ya hemos dicho no muy técnico pero bueno al final una zapatilla moderna creo que muy bonita estéticamente o sea nadie tendrá nada que reprochar puede parecer de trail running pero es de trekking pero nos podemos pues eso podemos correr un rato con ellas no va a pasar nada realmente es eso una zapatilla muy versátil muy bonita y con la que estamos muy contentos desde trekking review si queréis saber más de esta hagloffs lean fh gore tex tenéis una review completa en la página web en nuestra nuestra web de trekking review punto com y si queréis ver más cosas más detalles de estas hagloffs en que se parecen con otras zapatillas que hemos visto en comparativa pues podéis entrar en nuestras redes sociales ya sea en instagram en facebook en twitter o incluso en tiktok y bueno espero que nos veamos pronto y hasta la próxima y hasta la próxima